Con el nombre de Ignacio Gómez y Compañía, fundó Don Ignacio Gómez en 1924 esta empresa, buscando contribuir a la mecanización de la agricultura y la industria colombiana. La importación de implementos agrícolas, herramientas y trapiches de hierro fue la actividad principal durante nuestros comienzos. En 1936 fuimos galardonados en la exposición nacional del trigo patrocinada por el Ministerio de Hacienda por tener la línea más completa de maquinaria agrícola. Durante este periodo atendíamos primordialmente a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. La Segunda Guerra Mundial tuvo efectos decisivos en la marcha de la compañía. Al quedar paralizados los suministros de maquinaria europea, perdimos nuestras principales fuentes de abastecimiento, la creatividad y el instinto de Don Eduardo Gómez Prieto lideraron la creación de un taller dedicado al mantenimiento de maquinaria usada y a la fabricación de piezas de repuestos para reconstruir los equipos que de otra forma habrían quedado inservibles. Así, se sobrellevó la crisis y se creó una de las primeras fábricas de metalmecánica del país. Después de la Segunda Guerra, rápidamente consolidamos nuestra operación a nivel nacional, creando una completa red de distribuidores. Complementamos el taller de mantenimiento con uno de fundición. Asimismo, fortalecimos el objetivo de buscar las mejores soluciones del mundo para apoyar el desarrollo del agro, la industria y la construcción colombiana. Aprovechando los incentivos que ofrecía el Gobierno para la sustitución de importaciones, establecimos con el nombre de Industrias Hidromecánicas IHM la planta de fabricación de bombas de agua bajo la licencia de Midland Pumps de los Estados Unidos. Con el crecimiento de la fábrica IHM y el servicio prestado por Servimac, compañía hermana, desarrollamos el renglón más completo de bombas que existe en el país, con aplicaciones domésticas, agrícolas, municipales e industriales. En estos años, también iniciamos exportaciones a Centro, Sudamérica y el Caribe. Simultáneamente, inauguramos la sede de Cali para atender directamente la agroindustria del Valle del Cauca. Evocamos la oración que Don Eduardo Gómez Prieto, con motivo del cincuentenario de nuestra empresa, elevó a nuestro Señor. Señor, aceptad esta plegaria y permitid que podamos arpar en un viaje igual de 50 años, en completa identificación con el país y con sus gentes. Si este ruego se cumple, el timón estará en otras manos, pero el espíritu y la filosofía del fundador y de los continuadores de su obra serán la brújula que siga señalando el rumbo. Señor, permitid que así podamos contribuir a que Colombia sea una patria más justa y más amable en lo nacional, y que alcance su independencia económica y prosperidad en lo internacional. Comienza el proceso de modernización de la planta introduciendo los sistemas ANILAM en los tornos manuales y la sistematización de la empresa en la que se implementaron los módulos de inventarios, facturación, cartera, producción, contabilidad y nómina. En cuanto a producto, hemos liderado en el transcurso de los años la transformación tecnológica de los equipos de presurización de redes hidráulicas introduciendo los equipos hidroneumáticos. Posteriormente, los equipos de presión diferencial precargados y actualmente, los equipos de presión constante, Baribuster y Bariflow, que son la tecnología de punta en variación de velocidad y control proporcional integral y derivativo PID. En nuestra preocupación por la protección del medio ambiente y de la eminente escasez de agua en el mundo, creamos la División Ambiental, que en la última década ha entregado soluciones con nuevas tecnologías para plantas de tratamiento de agua potable industriales y domésticas como son suavización, filtración, purificación, ultrafiltración, sanitización del agua con equipos de ósmosis inversa, nanofiltración por carbón y desmineralización. Igualmente, ofrecemos soluciones para plantas de tratamiento residuales industriales y domésticas con tecnología de sistemas convencionales, reactores biológicos secuenciales, SBR, Dissolved Air Flotation, DAF y Biomicrobics. Hoy, en Ignacio Gómez IHM SAS, continuamos cumpliendo nuestra misión institucional, proveer a nuestros clientes soluciones integrales de la más alta calidad disponible a nivel mundial y nos preparamos para el futuro con la sistematización total de los procesos administrativos. Una nueva planta de producción verde de 12.000 metros cuadrados dotada de la más moderna tecnología, diseñada bajo el esquema de producción esbelta que cuenta con las certificaciones del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y VASC. Más de 250 técnicos y profesionales expertos garantizan y respaldan nuestros productos presentando la mejor asesoría en sección de producto y un servicio técnico integral de altísima calidad. En Ignacio Gómez IHM estamos listos para conquistar el mundo.